De inmediato, hola Rey. Hola, muchísimas gracias Tatiana, Abraham, efectivamente, vamos a comenzar con el breve recorrido por el resto del mundo. A solo instantes de iniciar la cumbre del G8 desde Estados Unidos, el presidente de Francia, François Hollande, recordó las intenciones de su gobierno de retirar las tropas de Afganistán para finales del presente año y abogó para que Grecia siga en el euro. Hollande realiza su primera visita oficial a los Estados Unidos, donde se reunió con la secretaria de Estado Hillary Clinton. El presidente Galo participará este domingo en la cumbre de la OTAN, que definirá el plan de transferencia de las responsabilidades de seguridad a las fuerzas de Afganistán en 2014. En cuanto a Afganistán, como ya he dicho al presidente Obama y le dije a Cameron, que vamos a retirar nuestras tropas de combate para el año 2012, pero permanecerán en Afganistán en términos de formación.